Estamos a pocos días de terminar el mes de agosto y ante esta situación, la alcaldesa interina ha declarado que en Santa Cruz de la Sierra continuará la cuarentena dinámica durante septiembre. Esto es así, Edmundo, buen día, cuéntanos. Buenos días, Fernando. La información para todo el país es el adelanto que han brindado las autoridades, tanto de la alcaldía como también de la gobernación desde el CEDES, porque ellos pedirán en la próxima reunión del COED que la ciudad de Santa Cruz se mantenga bajo estas medidas de cuarentena flexibilizada, donde hay horarios estrictos para poder salir a trabajar, que son de 5 de la mañana a 5 de la tarde. Este es el plazo de tiempo que la población tiene para realizar sus actividades y de ahí en adelante ya no podrían en todo caso salir de sus domicilios, aunque hemos estado viendo estos días que poco caso se ha estado haciendo a estas restricciones. Y bueno, lo que establecía también ayer el informe del COED es que está aumentando la tasa de mortandad de COVID-19, de personas con COVID-19 aquí en Santa Cruz. Ayer reportaban 26 fallecidos y esto preocupa a las autoridades. Si bien estamos en una desescalada de casos, hay temor por un rebrote. Entonces, es por ello que ayer el director del CEDES y también la alcaldesa interina señalaron que van a exigir al COED poder mantener esta cuarentena flexibilizada, ya que, bueno, no se puede volver a la estricta por el momento, ya que Santa Cruz está queriendo nuevamente reactivarse económicamente y productivamente, y sería un golpe bastante duro a la economía de todo el departamento. Por lo que se va a pedir, nuevamente reiteramos, que la cuarentena flexibilizada se respete, pero que se extienda por el mes de septiembre y no se descarta que pasemos todo el resto de año de esta manera. Fernando, es la información que se tiene desde este lunes. Te agradezco el informe, Edmundo. Muy buenos días. ¡Gracias!